Música Bien, ahora nos encontramos en el parque de las aves Está justo al frente del parque Iguazú, de las cataratas, de la entrada de las cataratas Así que se puede llegar caminando, son 5 minutos caminando Y el bus de regreso lo puedes tomar al frente Como repito son 4 reales, que es aproximadamente 1 dólar Y la entrada aquí está 45 reales, que son aproximadamente unos 10-11 dólares En un soles serían aproximadamente unos 40 soles, el real cuesta menos Y vamos a ver aves típicas de esta parte del continente Como estos animalitos Wow Se ven bonitos, coloridos Vamos a ver los otros, gente Ajá Bien, ¿cómo se llamarán? Vamos a ver Ah, cocoroco rojo Se llama cocoroco rojo Interesante Muy bien Mmm, qué hermosa ave Este era el Quero que vimos allá Muy bien, muy hermosa Y el camino sigue A ver, vamos a ver qué más encontramos por allá Ok, los flamingos Wow, hermosos animales Son hermosísimos Y ruidosos Qué fresco se siente aquí con tantas plantas alrededor Se siente menos calor Oh, mira, esto se parece a una gallareta ¿Qué es? A ver, vamos a ver aquí unos señalitos Ajá, acá está La Hakutinga Y está en peligro de extinción según este letrero Ok, vamos a cerrarnos Vamos, vamos a continuar con el recorrido Otra, hola Hola, amiga Hola, ¿cómo estás? Está repleto de aves Esta tortuga que me está cruzando el paso Oye Tortuga Oh, lo siento Esto se llama Paujil de Alagoas Y según este anuncio están extintos En condiciones silvestres Por eso los que están aquí probablemente sean los únicos que existan Oh, ahí acabé un tucán Wow Un tucán Voy a tomarme la foto con el tucán Muy bien Llegamos A la zona de los reptiles Ajá Ahí dice Reptiles Vamos a ver Qué reptiles podemos encontrar Lo que sí les puedo decir Es que acá Sí se necesita más Repelente que en Iguazún ¿No? En las cataratas La verdad no lo sentí tanto Pero Acá sí es muy necesario ¿No? Hay zancudos por todo momento Siento que no están picando Entonces Creo que es muy Mucho más necesario ¿No? Aquí tenemos acá Con pecesitos Con pecesitos Ahí están algunos presos Llegamos al hábitat del cocodrilo Ahí lo podemos ver al fondo Está tu corte Y no se mueve Ahí y rodeado de algunas tortugas, que probablemente de tiempo en tiempo se las coman. Ahora vamos a entrar al hogar de río. Este es el hogar de los guacamayos. Este es el hogar de los guacamayos. Hay azules, celestes, amarillos, rojos. Miren, vamos a ver si nos podemos tomar una foto con este guacamayo. Y acá sentado con mi amigo sapo, estamos terminando el recorrido por el parque de las aves. Muy interesante estuvo. Gran cantidad de especies, de aves. Muchos hancudos también. Esta lista de la pileta. Vamos saliendo ya del parque para regresar al centro. Muy bien chicos, espero les haya gustado el recorrido. Les hagan un favorito y se animen algún día a que vengan por Iguazú. Foz de Iguazú. Y después de visitar las cataratas obviamente, tengan un recorrido por este lugar. No muy caro y valió la pena. En realidad que sí. Se los recomiendo. Me encantó a mí. Un poquito de... Algo diferente. Visitar una reserva. Bueno, no tan natural. Pero sí una zona que protege a algunas especies en peligro de extinción. Bien, nos vamos.